El proyecto nace cuando nos enteramos que un profesor de la EMPA, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, está digitalizando todas las partituras en una oficina que tiene la familia de Troilo, ahí sobre la calle Paraná. Y nos enteramos que va todos los miércoles a escanear hoja por hoja. Son 490 arreglos a 60 hojas por arreglo. Una locura con el objetivo que la familia tiene es de abrir las partituras a que cualquier orquesta o alumno de cualquier parte del mundo pueda acceder a ellas para tocar o estudiar. Y entonces ahí cuando nos enteramos de eso dijimos acá hay un documental sobre Troilo y hace un año que estamos laburando con eso. Van a surgir entrevistas, que nosotros las dividimos en dos. Por un lado a músicos contemporáneos, a Pichuco, y por el otro a músicos actuales que van a hablar un poco del legado que dejó. Te pones a escuchar a personas hablar sobre Pichuco y se te llena el alma. Es una cosa que, lo maravillosa persona que era, ni hablar musicalmente. Y es como que nos está cambiando todo lo que estamos haciendo del documental. Te pones a... ves Buenos Aires con otros ojos.